Comienzan a pesar las no victorias de la Unión Deportiva de Lanzarote que este domingo se ve obligada a vencer a la Unión Deportiva Las Zocas. La escuadra chicharrera llegará el domingo a las 12 de la mañana a la ciudad deportiva como colista y los rojillos, después de un mes y medio sin sumar de tres, no pueden fallar. En la preferencia de fútbol, el club deportivo Taichi buscará una nueva victoria el sábado a las 4 y media ante el Goleta. Y el Sporting Tías, tras caer derrotado en el último derbi, regresa a las 5 y media del sábado también a jugar como local ante el San Pedro Mártir. En la regional, tercera jornada con los siguientes partidos. San Bartolome B, Tite, PDC, Tinajo, Arrecife, Alta Vista, Aria, Lanzarotebe y Marítima, Puerto del Carmen. En el mundo del balonmano, el Zonzamas continúa peleando por su primera victoria que podría llegar este sábado a las 7 y media de la tarde ante el Morbedre. El Puerto del Carmen, ya en plata, disputará la décima jornada en el Municipal de Tías el sábado a las 8 ante el Sarro de Abigo. Por último, en el mundo de la canasta, el club deportivo Majestías disputará su encuentro ante la Almería el sábado a las 6.